Bueno, fue un buen tiempo, creo yo que siempre ha sido más difíciles, el tema de manejo, del gaste, de, como digo yo a los muchachos, de buscarle a comer palo, siento yo que, no sé, por ahí nos cuesta un poquito el manejo de esta cancha, pero creo que hace un tiempo ya nos sentamos un poquito mejor, ya jugamos con combinaciones, que es lo que estamos haciendo mucho, y ya llegar al margen, en estos casos que son los goles, siento yo cada vez que, y es normal, la situación que estamos viviendo, que tenemos que ganar partido a partido, el hecho de anotar siempre que nos da un plus ahí, que se ve que se estabiliza muy bien el equipo y comienza a fluir, y por un rato se ve por el lado. Buenas tardes, señor Oscar, hoy por hoy es una de clasificación y dependiendo de ustedes mismos, ¿cómo se siente con esa situación? Cansado, la verdad que ha sido muy difícil, pero no podemos quedarnos con esto, nos quedan dos partidos que fueron prácticamente finales para nosotros, y tal vez el hecho de defenderle a nosotros, pues da cierta, no tranquilidad, sino que se nos ilusiona, se nos ilusiona porque nos ha costado mucho y veremos, yo creo que ahora mismo es arrancar un partido muy difícil, muy complicado, un equipo perdido, y que hoy creo que chungó, entonces, no sé si es el último cartucho, yo lo escucho nosotros, el chungó está, el araña que me armaba ahí por la organización, y entonces va a ser un partido, pues, bien difícil. Vamos a ver, buenas tardes, aquí les habla Victoria, tomando en cuenta que ya hoy, ya, a esta hora están en zona de clasificación, vienen juegos muy importantes, ya prácticamente recuperaron su equipo titular para la fase más importante, ¿cuánto le ayuda a esto a su equipo de cara a lo que viene? No, no, en cuanto al equipo, yo creo que cada día lo hemos recuperado ya hace varias fechas, y por ahí hay un tal como hoy, que no sé si hay alguna manera, pues, ahí, de acuerdo a lo que nos presentaba Limón, pero, que no ha sido muy, muy determinante eso, esta recuperación de la gente, ¿a qué me sabe? Bueno, en este momento, pues, es que no, hay que llevar un pequeño respiro, y llevar a la noche ya, otra vez, manejando cositas, ya mañana, ya luchamos a los de San Carlos, y no hay, no hay, no hay, no hay como, me recuerdo un poco de un día que ganamos y, 90, y ganamos y, y era la más en el momento en que inmediatamente entramos al hotel y ya pensando, un poquito más de cansancio para usted, este, San Carlos ganó hoy, la única posibilidad que le queda es ganarle a la liga el próximo miércoles, pero, por otro lado, San Pérez Celedón perdió, y al principio se decía que ese podría ser el equipo que le podría, a la liga deportiva de la Valencia, quitarle la posibilidad de, de clasificar, sin embargo, pareciera que Pérez quiere huirle al primer lugar, entonces, todos estos temas son como para pensarlos esta semana y meterle un poquito más de cansancio a la mente. Bueno, ya a lo mejor se vuelve a repetir, a mí no me da para pensar en todas las cositas, sino que, bien, en lograr estos dos chufos que nos debe ser el cuarto lugar, o tercero, no sé, va a terminar esto, pero está casi claro. Buenas tardes, Oscar, ya voy con el cuarto lugar para la liga, ¿cambia el panorama para estos dos partidos, o sigue siendo él mismo tomando en cuenta que, bueno, no ha asegurado nada, pero ya no son sexos? No, apenas es como un pequeño escalón, pero es que no podemos ser. Nadie tiene empate contra San Carlos, menos de un cuarto, es una lota, es de proceder, todo esto que hemos acumulado es echar a los delitos. Nosotros no podemos, es decir, nuestra propuesta es ganar, ganar, ganar. Bueno, Oscar, deseado Raúl Pinto que si logra clasificar la Liga Deportiva de la Valencia se convertiría en el equipo más peligroso y hasta le pone la firma del tracarpeonato. ¿Siente usted que, por lo menos comparte el hecho de que se volvería un equipo a vencer y el equipo más peligroso de la Liga Deportiva de la Valencia se clasifica? Mira, yo aquí lo que me prometí en última semana es, vuelvo a repetir el tema de la habitación, sé que de un mano a mano somos físicos, no puedo garantizar nada, pero sí sé que nos daría un plus importante el hecho de clasificar y no sé, nosotros no estamos escogiendo a nadie, ya nosotros ya dejamos de hacer cálculos desde hace tiempo y por eso no, qué sé yo, yo creo que ni hemos rectamado ni ni hemos verteado, como yo ni nada, porque lo que venga, como venga, lo que nos tenemos que resultar y ya, como de alguna manera estamos como vacunados, por decirlo así, de alguna manera, y lo que se dé a las circunstancias con quien sea, lo importante es lo que hay que explicar y que a partir de ahí veremos ahí.